Es un buen amigo, siempre muy positivo, y adoté en el camino para que seas tu bendecido. Al buen camino, venga a la... What's up guys? What's up guys? Dios los bendiga como han estado, me da mucho gusto saludarlos. Pues miren aquí ando ahorita en el aeropuerto, aquí es San Francisco. Y ahorita voy para México, voy para Guadalajara, Jalisco, como la ven? Así que este, y miren, pues ahorita traigo mis cubrebocas, porque ya saben, ahorita con el coronavirus y todo eso, las enfermedades en el aire. Pero resulta que nos dijeron que no nos cubría mucho, pero ustedes saben, la moda, la gente lo trae. Y pues bueno, así que este, pues aquí estamos, aquí estamos, digo, me huele, me huele a manada. Estoy yo solo, voy y voy solo para México, pero ya estoy aquí en el aeropuerto. Así que este, el avión sale 5 minutos para las 12 de la medianoche. Así que todavía falta como una hora, así que tengo chance aquí de grabar un poco, tengo chance aquí de, pues, platicar un poquito con ustedes, cómo la ven. Así que quiero mostrarles cómo está por aquí, por este rumbo, así que dejen voltearles la cámara. Así que miren, miren, aquí está el avión, que ahorita, ahorita este, van a, van a abordar. Y aquí tienen una construcción, la otra vez que vienen no había esto, están arreglando. El aeropuerto aquí de San Francisco está aquí, este, pegado al mar. Y cuando aterrizan los aviones, lo tienen que hacer con mucho cuidado y con mucha precisión, porque si no, este, pues pueden caer al mar. O pueden tener un mal aterrizaje. Así que esta es la terminal aquí en San Francisco. Miren ustedes. Fíjense que hace un rato me encontré a un, a un hombre que va, va para México. Pero, pues, imagínense, me preguntó a mí que cómo le hacían, yo me pierdo, me pierdo en mi casa, que no me voy a perder yo aquí en el aeropuerto. A buen santo se encomienda, dice por ahí el dicho. Y, pues, a ver si lo veo, para ver si, este, vio, todavía me falta una hora y quería ver, a ver si vio con, con su sala. Porque la verdad es de que me quedé preocupado, será o no será, este, porque sí, sí, se quedó muy retirado y allí no había ninguna, ninguna sala. O ninguna puerta para salir donde se quedó él. Así que déjenme ir a ver, a ver si lo encuentro por ahí. Así que ya vamos a subir al avión. Aquí ya vamos ahorita. Pues miren, ya estoy aquí sentado, ¿cómo la ven? Y hay muchísimos, este, asientos. La verdad es de que, este, no creo que se llene el avión, no va mucha gente. Así que ya, ya estoy aquí. Así que, vámonos, que despegue el avión. Miren, aquí estamos con la famosísima Thali, miren nada más. Ella es de la, todos puros videos que tiene muchas vistas, así que me junto con ella para que se me pegue lo famoso, ¿cómo ven? Y miren, este, miren la birria, pero ¿qué creen? Que no había hoy birria. Con todo, con todo, por favor. Y miren, voy a mostrarles cómo, aquí hay, los martes hacen tacos para que se vengan para acá. Aquí, aquí este joven. Miren, ahí está, miren, miren la tripa. Riquísima, miren los taquitos, aquí hacen, preparan tacos, a ver, a ver, ¿de qué hay tacos? Saga, lobada, tripita, longaniza, para servirles. ¿Cómo ven? ¿Quieren cebollita guisada? Sí, por favor. ¿Un chilito doradito? Por favor. Así que miren, aquí hay las salsas, sí, de colores, miren, cebollita, cilantro, tricolitos. Miren, miren, este es mi platito, ¿qué les parece? Hay sal y limón que nunca faltan. Así que está riquísimo. Bueno, miren, ya pedí otros, muy sabrosos, de asada, de adobada y de chorizo. Miren, miren, y la gente aquí nos anda pidiendo, trabaja, miren, 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 me encanta para que lo ayuden. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué les parece? Eh, mi mamita está comiendo ahorita? Eh, así que quiero, quiero, eh, mostrársela, mostrársela, miren, eh, buena para comer, miren, su burrito, eh, con su juguito muy sabroso. Es un consomé. ¿Eh? Así que ya va a cumplir 99 años en este, en este mes, ¿no? Ya los cumplió, pues, parece que es de, es de febrero y 99 años. Imagínense nada más cuánta gente quisiera, quisiéramos llegar a esa edad, ¿eh? Y, pues, esperamos en Dios que llegue al centenario porque, este, no somos de familia que dura muchos años. Esperamos en Dios que, que nos dure mucho. Mi, mi mamita preciosa. ¿Eh? ¿Cómo la ven? Miren, miren, ella sabe acomodar su taquito y morderle. Mmm, ¿cómo está mamá? ¿Está rico? ¿Está rico el taco? Es que, como está comiendo, no puede estar hablando. Mamá, ¿sabía usted que ya tiene usted 99 años? Mami. ¿Sabía usted que tiene 99 años usted ya? Ya tengo 99. Sí. Ya va a cumplir 100. Si Dios le permite. Yo tengo 99. ¿Eh? Mande. ¿Qué dijo? Yo tengo 99, ¿sí? ¿Me la vas a mirar? No, no sabe. ¿Me la vas a mirar? Miren, y esa es mi hermana, Lupita. ¿Qué le digo? Miren, nada más que para que se vaya de aquí ya, luego nomás le pongo la cámara y arranca. Es que ella es de rancho. Bueno, pues, miren, este, el día ha transcurrido. Ahorita ya son como las 5 de la tarde. Y ahorita fui al dentista porque siempre que vengo yo aquí a Michoacán, aprovecho para ir al dentista, a veces al doctor o cosas así, porque en los Estados Unidos son muy caros. Por ejemplo, ahorita me tapé una muela, vine a hacer una limpieza y resulta que, pues, la limpieza, la limpieza, le vuelvo a repetir la limpieza porque alguien me saludó por allá. Ahí me checaron que una amalgama estaba un poco deteriorada y, pues, y una vez, y una vez, este, se arregló ahí. Se volvió a quitar eso y se puso una limpia, una nueva. Así que se renovó y, pues, qué bueno, qué bueno que podamos hacer eso, que hay chance de venir porque mucha gente, este, no puede venir aquí a México a hacer, pues, limpiezas. Por ejemplo, el año pasado, me sacaron las muelas de juicio. Allí en Estados Unidos, para sacar las muelas de juicio, mínimo, sale como unos 5 a 6 mil dólares, imagínense nada más. No, carísimo. Así que, pues, aprovecha uno. Pues, miren, hablando de otra cosa, aquí vamos por la calle principal, esta que atraviesa todo el pueblo, este, aquí vamos por la terminal, ahorita hay como un desfile, una carrera, o no sé qué está pasando, quiero, quiero ver. Parece que es una carrera de bicicletas, ahí saben que es un pueblo bicicletero aquí en Jiquilpan. Y, pues, sí, miren, vamos a ver, voy a ver si alcanzo a acercar un poquito. Miren. Ahí van, ahí van las bicicletas. Así que andan dando la vuelta por aquí, miren, a la velocidad que van, pues, no, no es una competencia. Así que, pues, sí, a la velocidad que van, este, van a vuelta de ruedo, van al pasito. Así que, como les decía, miren, aquí es la terminal de autobuses, aquí es un pueblito pequeño. Y aquí llegan los camiones, aquí, aquí se estacionan, este, vamos a dar la vuelta, miren, acá de este lado, acá atrás están los taxis. Eh, el que vende los chayotes calientitos, sabrosos. No, 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 aquí todo está, este, muy a la mano, muy bonito. Dejen enseñarles el piso. Este, este es un pueblo, le llaman pueblo mágico, a estos pueblos que tienen adoquín por todos lados, como piedra, en lugar de, de ponerle cemento, le ponen piedra por todo, por todos lados, como un empedrado. Así que, eh, miren aquí la gente, en las tardes se ponen a comer aquí afuera, aquí tienen las mesas. Así que, este, este es mi pueblo, mi pueblo querido. Miren, esta es la biblioteca pública. Eh, antes aquí era una iglesia, hace muchos años, en el tiempo de los cristeros, como 1928, 30. Pero, pues, la tomó el gobierno y se quede, y ahí el último, pues, ya la hicieron. El gobierno ya, ya no fue, no fue, este, eh, pues, de la iglesia. Así que, esta es, eh, la terminal de autobuses. Entonces, ¿qué les parece? Chiquilpan de Juárez, Michoacán. Miren nada más, este, el templo de San Francisco, está la cúpula. Parece que se llama, eh, yo no sé ni cómo se llama, eh, todavía se la estoy inventando. Eh, así que, este, vamos a acanar un poquito para acá. Y aquí, en esta, eh, en esta biblioteca, hay murales, este, muy famosos. Eh, pues, ahorita no podemos entrar para que los vean, está cerrado. Pero, este es mi pueblecito. Bueno, pues, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ponganle like. Y si no se han suscrito, suscríbanse, porque no se pierden de muchas, pero muchas bendiciones. Así que yo los bendiga, los quiero mucho, y hasta la próxima. Lo único que merece decirles, what's up guys, bye, hasta la próxima, bye.